Ahí viene Camberlita, sí. Pobrecito. Bueno, rápido, vamos a arrancar con esto. ¿Qué pasó con el Caldo Abá? Que mencionaba Sebastián Rodríguez. Caldo Abá con 33 grados de temperatura, adelante. Bueno, lo inicia Freddy Vera, el churero, quien, bueno, dentro de todos los que son las figuras públicas, por decirlo de alguna manera, es quien se pronunció fuertemente con respecto a la participación de la comadre dentro de un certamen de belleza, está representando a Paraguay, un certamen de belleza a nivel internacional. El churero dijo directamente, avísenle a la comadre que no es mujer. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde el churero postea una historia de la comadre, donde ella menciona que está muy contenta de representar a nuestro país, que para ella es un orgullo y demás. Un seguidor le envía un mensaje con respecto a eso, donde dice, se cree mujer gloriosa. Va para dejar un legado y Freddy Vera responde a ese mensaje a través de una publicación de Instagram, donde escribe, avísenle que no es gloriosa, no es mujer, decía Freddy Vera con respecto a la comadre, representando a las paraguayas en este certamen de belleza. Hay más comentarios, ¿verdad? Con respecto a eso, hay mucha gente que le deja, ¿verdad? Mujer de sexo masculino, no dice eso cuando habla de sus vecinas yurutrapo, cuando habla de sus amigas banda partida, bueno, empiezan a comentar. Después la comadre misma se hace eco de las críticas que está recibiendo por ser la elegida para representar a Paraguay en este certamen de belleza a nivel internacional. Le escribe una seguidora a la comadre, ¿por qué no mandas a hacer tu tienda si serás menso? En otro mensaje le ponen, lástima no representas a ninguna mujer paraguaya, porque no lo sos. Y la comadre decide publicar este mensaje que ella recibió en el privado y escribe, hoy están malitas. Es lo que escribe la comadre y después hace otro posteo dedicado a aquellas personas que critican su presencia en este certamen de belleza. Y escribe la comadre, de igual manera, para mí es un verdadero placer poder representarlas, ya que son mi inspiración día a día. Y muy feliz de poder decir, soy de Paraguay ante otros continentes. Como dicen, la mujer paraguaya es gloriosa y única. Llevaré todo de aquí para poder dejar un legado nuestro allá. Por mi mamá, hermanas y todos ustedes. Decía la comadre con respecto a las críticas que recibe por representar a la mujer paraguaya dentro de este certamen de belleza Miss International Planet. Y esto es con respecto a las críticas que recibe Arturito por esta participación. Sí, cierto. Arrancó el churero ya sabiendo justamente, o sea, Freddy lo que hace es esto, ¿verdad? Agarra un material que le va a generar interacción y tienen como los nombres elegidos. Por ahí está Marilina, por ahí está la comadre, regularmente. Y apostó a que la gente también le vaya dejando su dedicatoria a la comadre. Si bien la comadre no es santa de mi devoción, digamos, todo el mundo sabe, seguramente lo copino porque acá lo hago regularmente, creo que la comadre tiene una cuota de responsabilidad por no mantener el perfil que ella quería haber mantenido. Pero creo que en aquel episodio de la vecina y compañía se ganó también la represalia de la gente. Igual yo creo, y no le entiendo mucho a la gente que le reclama un buen trato, pero igual cuando tienen la oportunidad de destrozarla de alguna manera, gratis lo hacen y me parece absolutamente innecesario. Si vos no te sentís representado, representada por la comadre, no te gusta el concurso, mira a otro lado. Yo haría eso, yo viviría en paz, pero se supone que aparentemente, seguro, yo no tengo ese odio adentro con ganas de ir a derramarlo en cualquier red social. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo entiendo lo que decir con relación a que el churero elige a las personas para generar, él tampoco es tonto, o sea, sabe quién genera. No, claro. De hecho, él lo dice. Sí, o sea, no va a subir de onda una foto nuestra porque no va a generar el mismo impacto que va a generar la comadre. Era un chico que decidió convertirse en mujer o hacer el proceso de transición y no sé qué, después quiso ser Miss y encima todo eso que venimos desarrollando últimamente, era que le desafiamos que te da a alguien, que le criticó a la Miss Paraguay, que es super guasa, que no sé qué, o sea, un montón de cosas que ella misma, como dijiste Arturo, va alimentando. Y con relación a no me representa, me representa, es cierto, de por ahí, si algo no te gusta, no lo ves y no lo consumís, punto final. lo que pasa es que suena fuerte decir representante de un país porque me gusta o no a mí o le gusta o no a la gente, se va como representante de un país. Así como lo hacen políticos de todas las calañas en cualquier, en hecho se fue representando no al Vaticano, a mí no me representa al menor. Claro, con la diferencia que hubo gente que la eligió o le eligió a ese político. Que yo sepa, no sé quién le eligió a la comadre como para que representa a Paraguay en este certamen. Entiendo yo el punto que vos decís Arturo, ahora, pero cuando va a un evento y más todavía donde no es política porque no solamente en Paraguay la política está podrida, cuando hablamos de cuestiones de entretenimiento como es un certamen de belleza, yo creo que la gente sí está, espera un cachito, no, esto no es realmente lo que yo quiero, lo que me gusta o lo que me hubiese gustado que me represente. Por eso digo que no es tan sencillo como no miro y punto. Ella va a ir a otro mundo, a otro continente a contar, hola, a mí me eligieron allá para venir a representar acá y no es cierto, o sea, imagínate que uno de los participantes de allá o algún miembro del jurado de allá empieza a googlearla, le eligieron a esta para que venga acá, o sea, imagínate todo lo que van a encontrar. es un evento privado, no, es un cargo público. Yo sé, yo sé totalmente. Y quieran o no quieran es paraguayo, es paraguaya. Sí, yo sé, pero una cuestión es ir a decir, yo soy representante de este país, yo sé que es un evento privado y todo lo que quieras puede ser, un evento de entretenimiento, que no tiene nada que ver obviamente con toda una población, pero digo nomás que tiene sentido que la gente diga, che, no puede representarnos, no porque es trans y no sé qué. Como cuando dicen que la nueva Miss es fea, que cómo va a ser ella, ¿verdad? Y algo así. Elige un jurado siempre a cualquier Miss y bueno, la comadre sabe de por ahí que no nació mujer, la gente también, creo que todo el país lo sabe, creo que la gente que la eligió también, que es la producción MGM, que sabe que es trans y de igual manera la eligen este concurso Miss International Planet, no creo que ellos no sepan que la comadre una persona transgénero o llega ahí la comadre, ah, había sido que, no, no creo, ¿verdad? Ahora, lo que yo creo, si ya la eligieron, ya la aceptaron, ¿qué vamos a hacer, verdad? Lo que sí creo es que queda como lo de la comadre, el tema de que ella quiere ser Miss, como algo superficial, la famosa aspiración a la chica linda, a la trans que es súper linda, que pasa por famoso mujer biológica, suena más a eso lo de la comadre porque no tiene ese perfil. La Miss Poya tiene como cierta, es como que nacen incluso para eso, ¿verdad? Características. Tienen ciertas características, tienen ciertas intenciones que yo nunca veo que la comadre tenga ganas de mejorar su vocabulario. O quizá no puede, o no puede, pero imagínate que la Miss India o que Nadia Ferreira, realmente lo que yo creo que la organización hace mal es en aceptar a la comadre, no por el hecho de que es trans, sino por el hecho del historial que tiene. O sea, yo no creo que el Miss Universo acepte a Nadia Ferreira si es que ella le dice a su vecina te voy a cagar a palos, tu cú es como un durazno podrido, una vieja, o dice que la Miss nueva es vieja, o viraliza el video triple X de otra persona. Imagínate, Nadia Ferreira desafió a una pelea a su vecina, Nadia Ferreira viraliza video triple X, Nadia Ferreira trató de fea a la nueva Miss. No creo que el Miss Universo quiera tener a una canina, por eso a mí me llama la atención que una organización acepte. está diseñado para eso. ¿Para qué? Porque hace mucho ya hablamos de que la comadre no tiene el perfil de Miss. Yo creo que Juanma creo que dijo una vez que lo de ella es agarrar como para hacer cierto ruido y no necesariamente para buscar a alguien que tiene perfil de Miss. Yo creo que ella... Si vos buscas un perfil de Miss, a la primera que no la vas a buscar es a la comadre. Yo creo que ella sabe muy bien... no es importante de las mujeres ni tampoco de la comunidad trans porque no tiene absolutamente nada que ver la ideología de género en esto. Sin embargo, una persona que no nos representa. Primero, me parece que está tomando un poquito de su propia medicina porque hablar mal de la Miss actual, ¿verdad? Que si a ella le da derecho a hablar mal de una Miss actual que pobrecita, las mil y una podemos estar de acuerdo o no, me parece muy baja caldaña que si vos también estás aspirando a hacer una Miss empieces a hablar mal de otras. O sea, eso no se hace. No está en condiciones luego la comadre de ser una Miss. y me parece que no nos representa. Te puedes ir a Miss Universo a donde quieras pero nunca nos vas a representar porque nosotras las mujeres paraguayas desde un perfil bajo hacemos otro tipo de trabajo sin criticar, sin maltratar, sin agredirle a nadie. Entonces, no va con nosotras, no va con las mujeres paraguayas. Vos sabés que ese círculo entre la comadre, el churero, los lectores y compañeros es un círculo de violencia perfecta. Así va ahí y vuelve otra vez. Y viene y va y va. A ver, Juan Manuel. Hay dos cosas. Bueno, lo del concurso ya sabemos, cada concurso tiene su regla y tiene su regla. La línea de ella, paciencia, digamos, no hay mucho más que analizar. Ahora, yo veo que la comadre tampoco tiene interés de, como dijiste, la homoguete. No. Le pido disculpas a la Miss porque sabe que... Una cuestión coyuntural. Claro, debía hacerlo. A mí me da la impresión que en el fondo la compadre tiene una misoginia tremenda. Totalmente. En el fondo, odia a las mujeres. No sé si odia, pero yo, por ejemplo, estoy con ese team de que sí me picha que realmente, discúlpenme, pero un hombre está representando o queriendo representar a una mujer. Yo creo que cada quien tiene que estar donde tiene que estar y de hecho que en su comunidad misma no la quieren o no lo quieren a la comadre, no quieren que sea representada por ello y a mí tampoco no me parece que él o ella nos represente a nosotras como mujeres paraguayas. No me parece tampoco, no me gusta la idea. Ok, ¿qué pasó con la comadre? Habla.